A pesar de ser segundo, era quizás un segundo un poco especial porque, bueno, Kike así entendía que tenía que tener un poco más de protagonismo y bueno, por eso al final pues siempre estás en el foco, desde que fuimos a Las Palmas ya luego vas creciendo a nivel de clubes, el Betis, el Barça. ¡Suscríbete al canal! Bueno, evidentemente primero la relación de Gerard con el club, la relación que teníamos nosotros de nuestro paso por el Barça y bueno, el ver enseguida que era un proyecto sólido, que es un proyecto que no mira sólo el corto plazo, que está pensando mucho en el largo plazo y bueno, un sitio especial para desarrollarlo todo esto, que ya me atraía lo que es el país y demás y el entorno y bueno, y también evidentemente el equipo, el equipo como jugaba y a la propuesta que tenía desde hacía unos años, desde que entró Gabri como entrenador y bueno, y también al de dos o tres días de esa conversación con Gerard, pues la conversación que tuve con Jaume, con el director deportivo, que bueno, que me reafirmó un poco todo eso, la solidez del proyecto, la seriedad, el medio a largo plazo, la familiaridad del club y bueno, todo eso que no suele ser lo habitual en el mundo del fútbol. ¿Qué cambios en el estilo de juego has introducido en el equipo? Bueno, yo creo que en esencia, como decía antes, es una esencia parecida a la que ya el equipo o el club, pues entiendo que tenía, el ser protagonistas desde tener la pelota, desde tener la posesión, desde intentar mirar más la portería contraria que la tuya, el atacar, normalmente casi siempre construir el equipo desde el ataque, pero bueno, sí que es verdad que esa esencia que tenía el equipo y que incluso yo la tengo desde hace mucho tiempo, desde que también venía, pues por ejemplo, trabajando con Kike Setién, luego vas aprendiendo cosas, vas viendo matices, vas viendo cómo te juegan los rivales, vas viendo qué debilidades puedes tener, que por ejemplo muchas veces en este modelo de juego son las pérdidas y los contraataques, entonces te vas armando un poco más para no ser tan vulnerable en esas situaciones, entonces bueno, pues pequeñas cosas como poner igual los laterales más por dentro, como empezar a generar la superioridad más desde el portero y esas defensas, el acortar las distancias y los pases y las acciones técnicas en las primeras acciones, y a partir de ahí, pues bueno, el saber cuándo es el momento para tener la pelota, para desgastar al rival, para tener un poco más de pausa, para defender con el balón y saber cuándo es el momento de ser más vertical, porque es verdad que este modelo a veces te lleva a venir como muy al pie, a quererla muy en corto, y puede ser que toda esa posesión que tienes no la generes en ocasiones, entonces bueno, el combinar un poco esas dos cosas y sobre todo, pues bueno, que el equipo también tenga ese rigor defensivo, y que no por ser un equipo ofensivo y basado en el ataque, pues luego en defensa reciba muchos goles o le hagan ocasiones, y yo creo que ahí sobre todo es el principal cambio que hemos dado en los últimos meses, que somos un equipo que ataca, que genera, que hace muchos goles, pero que también es difícil hacernos goles. ¿Cómo ha sido la transición, el cambio, de pasar de ser segundo de un equipo como el Barça, con Jovec y Sonas Palmas, a ser de primero un equipo un poco menos mediático que el pasado? Bueno, es verdad que cambia un poco ese día a día sobre todo, y el estar todos los días prácticamente en el candelero, porque yo es verdad que a pesar de ser segundo, era quizá un segundo un poco especial, porque, bueno, Kike así entendía que tenía que tener un poco más de protagonismo, y bueno, por eso al final pues siempre estás en el foco, desde que fuimos a Las Palmas, ya luego vas creciendo a nivel de clubes, el Betis, el Barça, claro, llegas casi a lo máximo, ¿no? Y al final pues es un día a día, muchísimos medios, muchísimas cosas que no son solo lo que pasa en el campo, y bueno, pues sí que es verdad que de primero tienes más responsabilidad, aunque ya yo también por mi manera de ser ya tenía mucha y me implicaba mucho en los clubes que he estado con Kike, a pesar de ser segundo, y ahora pues bueno, pues es verdad que tienes que controlar muchas más cosas, pero es verdad que te puedes centrar mucho más en lo que es el deporte, el fútbol y el juego, no tienes que estar tan pendiente de otras situaciones. Bueno, ahora me toca esto, soy muy feliz, estoy encantado con esto, también estoy preparado para otra vez volver ahí y a estar en esa vorágine diaria, y ojalá que sea creciendo poco a poco con el Andorra. ¿Qué sería para el club una buena temporada? Bueno, yo creo que ya lo está siendo, ¿no? El consolidar un proyecto de club, bueno, pues cada vez más grande, ¿no? Cada vez con más necesidades, al final nosotros tenemos claro que si tú quieres ir creciendo a nivel de categorías, primero tienes que estar preparado para crecer a nivel de estructura, ¿no? Creo que en el campo se está viendo un equipo, el equipo que queremos ser, que cada vez vamos creciendo, que cada vez vamos puliendo detalles, bueno, estamos ahí arriba en la clasificación fruto de esa exigencia que tenemos de mejorar cada día, con un fútbol bastante atractivo, con futbolistas que están prácticamente todos los de la plantilla dando un muy buen nivel, que disfrutan ellos y nos hacen disfrutar, y luego creo que paralelamente, pues ese crecimiento, como estábamos diciendo, de lo que necesita el club, de ir estando preparados para que ojalá en un futuro, pues podamos estar en el fútbol profesional, o sea que creo que ya está siendo un gran año, y bueno, no nos ponemos metas en concreto, pero sí que somos ambiciosos, porque el equipo así nos lo demuestra, que podemos aspirar a cosas importantes, sabemos que el reto es complicado, pero es muy bonito, y ahí estamos, ahí estamos en esa exigencia y en esa ilusión. ¿Y para ti personalmente cuál sería el orden que te marca, no solo este año? Bueno, es verdad que hace unos cuantos años, cuando no estaba en la élite, cuando no estaba en el fútbol profesional, pues sí que pensaba en que yo quería ser un entrenador en el fútbol profesional, en que quería entrenar a grandes equipos, pero ahora después de haberlo vivido y después de haber aprendido, pues eso, he aprendido a disfrutar mucho del día a día, a aprovechar el momento, a intentar ser mejor, a intentar crecer juntos en el sitio en el que estoy, creo que ahora mismo estoy en el sitio mejor que puedo estar, soy muy feliz en todos los sentidos, y bueno, ojalá en un futuro, como he dicho antes, pueda volver al fútbol profesional, ojalá sea con el Andorra, pero sinceramente no es ahora mismo lo que más me obsesiona o en lo que más pienso, pienso ya te digo en mejorar, en ayudar a mejorar al equipo, en mejorar yo como entrenador, en disfrutar del día a día, y bueno, que ese camino nos vaya llevando a cosas importantes. La pregunta, ¿es el tema de la altura de aquí en Cuadrata, ¿se afecta a la hora de proteger los partidos, o se afecta en el partido en sí? Bueno, yo creo que sí, que es verdad que la actitud es un condicionante, creo que en todos los deportes no es lo mismo la adaptación fisiológica del deportista en un escenario o en otro, y bueno, aquí quizás sí que pueda ser que tengamos cierta ventaja de estar acostumbrados a jugar en una altitud, y de que muchas veces los rivales no lo están. Nosotros, bueno, también nuestro modelo de juego nos lleva a desgastar mucho al rival, muchas veces incluso a ganar los partidos en los últimos minutos, yo creo que científicamente está comprobado que sí que es verdad que favorece, pero bueno, también es verdad que es una liga muy competitiva, también es verdad que los equipos y los rivales contra nosotros vienen especialmente preparados y especialmente motivados, y por eso muchas veces pues también cuesta. Pero bueno, sí que creo que tenemos cierta ventaja. Adiós. 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 Adiós.